Llevaba tiempo queriendo hacer este vídeo, que no así como lo estáis viendo, os voy a ser muy sincero, en un primer momento pretendí hacer simplemente un top, un pequeño vídeo, ordenando de peor a mejor las consolas de sobremesa de Nintendo. Pero planteándome un poquito el orden que iba a elegir, dije, esto no tiene sentido, no tiene sentido que una consola que me parece increíble se quede aquí abajo y una consola que me parece casi igual de increíble, pero que me gusta un poquito más, se quede en el top y haya una diferencia abismal. Y dije, ¿y cómo soluciono esto? Vamos a hacer un tier maker, que además hace mucho que no hacemos en el canal. Así que aquí estamos, vamos a ordenar de peor a mejor las consolas de Nintendo. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y como digo, en un primer momento este vídeo iba a ser distinto, pero sinceramente me lo estaba planteando. Digo, es que tampoco tiene mucho sentido que haga un top, o sea, un orden de peor a mejor, como hice por ejemplo con los juegos de From Software y que se quede muy abajo, por ejemplo, la NES, que me parece una consola increíble y muy arriba pues otro sistema, pues yo que sé, pues Nintendo 64 por ejemplo, que también me parece casi igual de increíble, pero a mí personalmente me gusta más. No tenía mucho sentido al final ese orden porque parece que estoy desmereciendo a un sistema que realmente merecía mucho más. Así que, joder, vamos con una tier maker, una tier list, perdón, que yo creo que ya era hora, que hacía mucho que no teníamos y esto pues me permite de alguna forma regular un poquito mejor pues los juegos que voy a meter y cómo los voy a meter. Así que, sin enrollarme más, ¿por dónde empezamos? Pues por ejemplo los Game & Watch, que los he visto por aquí. ¿Y qué hacemos con los Game & Watch? Pues con los Game & Watch los vamos a colocar, yo creo que aquí, muy buena. Y diréis, ¿por qué? Si son muy sencillitos y demás, porque, joder, revolucionan el mercado. Probablemente Nintendo sin los Game & Watch no sería la Nintendo que conocemos a día de hoy. Son juegos, o sea, son maquinitas que revolucionaron por completo la industria del videojuego, que permitieron llegar a la portabilidad a pequeños juegos y que además había mucha variedad, muchas opciones y, joder, a mí personalmente me parece que sin Nintendo es lo que es gracias a ellos. O sea, es que ni más ni menos. Ayer estuvo con Peiyoko ahí detrás. Entonces, pues sí, tal cual. O sea, hay que darle la importancia que tuvo. De hecho, probablemente lo subiría hasta ahora maestra, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bueno, tenemos aquí la TV Games 7 esta, que la voy a dejar en No está mal. Y diréis, ¿por qué? Pues porque en este caso la TV Games me parece un sistema que Nintendo no supo aprovechar bien o no supo... Bueno, para mí no es una consola de Nintendo. O sea, lo es, pero no realmente lleva ese espíritu de Nintendo. Porque Nintendo, si por algo se ha caracterizado siempre, es por la innovación y la creatividad, ¿no? En sus sistemas. Y en este caso la TV Games al final era una consola clónica, es que es lo que era, pero hecha por Nintendo, que traía el Pong y traía otros tipos de juegos, pues similares, ¿no? Pues que ya podías ver en Atari, ya podías ver en Magnavox Odyssey y en otros sistemas. Entonces, yo aquí veo poca esencia de Nintendo y sinceramente, para mí lo dejo ahí. No está mal. Bueno, continuamos. Y ahora nos tocaría la NES, ¿puede ser? Porque sí, la NES directamente. Vamos con la NES. La NES es una obra maestra. A esto me refiero. Si hubiese hecho un top, pues a lo mejor la NES hubiese quedado abajo del top. Y no es justo. ¿Por qué? Porque la NES revoluciona la industria, revive el mercado de los videojuegos, tiene un catálogo de infarto directamente. Aquí nacen muchas de nuestras sagas favoritas, como Zelda, como Metroid, como Mega Man, como Castlevania, como muchísimas otras franquicias súper icónicas dentro de la industria del videojuego que nacen aquí por primera vez. Entonces, no puede ser que este sistema no se quedase ahí siendo un sistema que salva a la industria del videojuego, que lanza a Nintendo al estrellato, donde nacen las mejores putas sagas del mundo, como es Zelda, como es Metroid. Y, sinceramente, hubiese sido estúpido que este sistema no se hubiese quedado en otra posición que no signifique que es una obra maestra. Y punto. Y es que no hay más. Y punto final. Y punto final. Vamos con Game Boy. Y te digo lo mismo con la Game Boy. El primer sistema portátil de Nintendo con cartuchos intercambiables. Esto es una revolución en el mercado. Lo que supuso su pack con Tetris y el acuerdo al que llegó Nintendo con Alexei Pajitnov, el creador de Tetris, para ser los que distribuirían Tetris en Occidente a través de su Game Boy. O sea, esto fue increíblemente importante. Más luego el catálogo que acabó teniendo este sistema. Que si Zeldas, que si Metroids, que si Marios, que si Pokémon, ¿sabes? Ni más ni menos. Que si versiones portátiles de Mega Man, de Castlevania, de cualquier cosa que hubiese en NES. O sea, de escándalo lo de la Game Boy. De escándalo. Directamente. Así que bueno. Vamos a ir con la Game Boy Pocket, ¿no? También las revisiones las vamos a colocar. Y bueno, vamos a intentar ser coherentes para que no se nos pete todo esto aquí, ¿sabes? Porque yo me quedaba tan a gusto. Yo me quedaba tan a gusto poniendo todo en obra maestra. Y en el caso de Game Boy Pocket, la vamos a poner en muy buena o en buena. Al final es una revisión, ¿no? Y al final para mí una revisión no puede ser tan buena como la original. Porque al final la revisión es mejorar lo que ya existía. ¿Es mejor? Pues sí. Pero el mérito para mí se lo lleva al sistema original. Entonces para mí la Pocket es cierto que mejoró muchísimo la Game Boy. En vez de tres pilas AA, utilizo dos pilas AAA. O sea, muchísimo menos de energía consumía. Teníamos una pantalla que se veía mucho mejor, con contrastes mucho más definidos. Un poquito más grande, un sistema mucho más ligero. Entonces, a ver, es que fue muy buena. Yo personalmente le tengo un cariño que te cagas. Yo tuve la Game Boy Pocket, no la tocha. Yo tuve la Pocket, de color azul concretamente. Espero algún día poder recuperarla, porque ya no la tengo. Y me encantaría tener una Pocket azul en la colección. Pero es cierto que el mérito le pertenece a Game Boy, no a Game Boy Pocket. Y eso es así. Y eso es así. Mira que es un sistema que he fundido a muerte y destrucción desde el principio. Vamos, o sea, para mí es un sistema al que le tengo un cariño infinito. Pero la realidad es la que es. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Game Boy Color, ¿no? Digo yo que podemos sacar por aquí. Pues te digo lo mismo de Game Boy Color. Bueno, mira, para hacer una diferenciación. Porque si no, no va a ser justo realmente. Vamos a poner aquí a la Game Boy Pocket y aquí a la Color. Porque la Color es cierto que... ¿Se puede considerar nueva generación realmente? Yo diría que no. La Game Boy Color al final es como una Game Boy Pro, ¿no? Le añadió color y sí que es cierto que tuvo catálogo exclusivo, como los Oracle of Seasons y Ages. O como Super Mario Bros. Deluxe. O como muchísimos otros títulos. Que tampoco es que fuesen super mega demasiados. Wario Land 3. Que puta maravilla de juego. Pero sí que es cierto que... Al final era Game Boy con color, ¿no? Era Game Boy con color. Tampoco es que fuese un sistema mucho más allá de lo que ya proponía la Game Boy. A pesar de los años que habían pasado. Bueno, tenía sus infrarrojos. Arriba, es cierto. También tenía sus cositas, ¿no? Pero para mí no llega a ser un sistema que realmente diga... ¡Buah! Es nueva generación. Es un nuevo sistema. Entonces la vamos a dejar en muy buena. Porque, joder, la Game Boy Color telita también, ¿sabes? Telita también. Y continuamos con... ¿Qué nos tocaría ahora? Super Nintendo. Bueno, que nos la hemos dejado. Ya tendríamos que haberla puesto, de hecho. Pero bueno. Super Nintendo yo creo que la vamos a poner en mala. Porque es cierto que la Super Nintendo... Es probablemente la mejor consola de la historia. Pues puede ser, perfectamente. Puede ser. Un catálogo que... ¿Qué quieres que te diga? Al contrario que a NES, ¿no? Sí que es cierto que los juegos de 8 bits han envejecido un poco más. Por muchos aspectos, ¿no? En la NES, los juegos de 16 bits... Ya estamos hablando de juegos que ni envejecen directamente. Y claro, estamos hablando de un sistema que... ¿Qué tiene de catálogo? Tiene un chip de sonido increíble. Y de catálogo podemos ver un Super Mario World. Podemos ver un Star Fox. Podemos ver un Stunraise FX. Un Super Metroid. Un Zelda Link to the Past. Un Chrono Trigger. Un Final Fantasy 4.5 y 6. Un Dragon Quest 4.5 y 6. Podemos ver... Pues yo qué sé, tío. Un catálogo que no es de este planeta. Un Sunset Riders. Un Turtles in Time. Podemos ver un Street Fighter 2. Podemos ver un Mega Man X 1, 2 y 3. Podemos... Bueno, y así puede estar dos horas, ¿vale? Super Castlevania 4. Es que es alucinante, tío. Es que es alucinante lo de Super Nintendo. O sea... Uno de los mejores catálogos de Nintendo. Si no el mejor de la historia. O sea... Es directamente brujería lo de Super Nintendo. Tengo que decir eso sí. Que la foto que han puesto aquí... Lo siento mucho por los compañeros del continente americano. Pero la europea y la japonesa es mucho más bonita. Lo siento. Es lo que hay. Los botones de cuatro colores. El diseño así un poquito más... Más redondico. Más tal. Más bonico. Ay, Dios mío. Qué maravilla de consola. Es que es una maravilla de consola. Los Donkey Kong Country, chaval. ¿Dónde vas sin catálogo? En fin. ¿Qué más tenemos? Ahora que nos tocaría. Pues Game Boy Advance o Nintendo 64. ¿Qué cojones? Nintendo 64. Mi consola favorita de todos los tiempos. Esto... A ver. Si me pongo en plan objetivo. ¿El catálogo de Super Nintendo es superior al de Nintendo 64? Pues sí. Y no. Es superior en cantidad. Eso es real. Es superior en cantidad. Es superior en... En producción. En muchas cosas. Pero Nintendo 64 es la transición a las tres dimensiones. Y esto es muy difícil de explicar. Siempre lo digo. Pero yo creo que para entender lo que significa esa transición a la tercera dimensión. Hay que haberlo vivido. No creo que sea algo que se pueda entender. O sea... Si has nacido ya con la tercera dimensión instaurada. Eres más joven. Es muy difícil comprender lo que significó Nintendo 64. Lo que significó Playstation 1 y Saturn. O sea... Es muy muy complicado explicar lo que Nintendo 64 supuso. Y el impacto que fue pues un Mario 64. Un Zelda Ocarina of Time o Mayora's Mask. Lo que fue un Smash Bros. Lo que fue pues cualquier título que apareciese. Un Donkey Kong 64. Un Banjo-Kazooie. Un GoldenEye. Un Perfer Dark. Un Jet Force Gemini. Un Donkey Kong Racing. Un Mario Kart 64. Me da igual. O sea... Ponme aquí el juego que quieras de Nintendo 64. Es muy difícil intentar hacer entender lo que supuso esto. Y sobre todo a mí que me pilló entre los 7-11 años aproximadamente. Pues imagínate. Imagínate, ¿no? Lo que supuso para mí Nintendo 64. La locura que fue. La primera vez que veías un Wave Race. Un F-0X en movimiento. La primera vez que veías... Pues yo qué sé, tío. Un Mario 64. Directamente. O sea, eso no entraba en la cabeza. Era brujería. Era magia. Y por eso Nintendo 64 para mí es mi consola favorita de todos los tiempos. Y es que es así. Y es que es así. Es que me parece tan increíble y tan maravillosa. De verdad. Y continúo. ¿Con qué? Pues con Game Boy Advance. Vamos con Game Boy Advance. Para mí, la mejor consola portátil de la historia de Nintendo. Estuvo muy poquito tiempo en el mercado respecto, por ejemplo, a Game Boy. O a Nintendo DS. Muy poquito tiempo en el mercado. Y en ese poquito tiempo consiguió instaurar un catálogo. Me cago en la puta, tío. ¿Qué catálogo? Miniscap. Zero Mission. Metroid Fusion. Podemos hablar de los Fenix Red que originalmente salieron aquí. En Japón, es cierto. Pero salieron aquí. Joder. Podemos hablar de los F-0. Podemos hablar de Sigma Star. Podemos hablar de los Golden Sun. Podemos hablar... Pues yo qué sé, tío. De un catálogo que también lleno de ports de los mejores juegos del catálogo de Super Nintendo. Los Donkey Kong Country. Los Super Mario. Joder. Es que fue alucinante. A Link to the Past. Fue alucinante, ¿no? El catálogo de Game Boy Advance. En muy poquito tiempo hizo un sistema que fue brujería. Los Sonic Advance. Curu Curu Cururin. F-0 GP Legend. F-0 Climax. El Maximum Velocity lo dejo fuera. No sé, tío. No sé. Para mí es un sistema increíble. Increíble. Y hablando de sistemas increíbles. Bueno, no. Espera. Que vamos a ir con los modelos de Advance. SP. La voy a dejar en buena. Voy a dejar SP en buena. Dirás. ¿Por qué? Si al final era Game Boy Advance pero con pantalla iluminada. Sí, pero... Pero... Es cierto... Que a mí nunca fui muy pro SP. Y me diréis. ¿Por qué? Bueno, pues porque Game Boy Advance siempre me pareció no más bonita que también, sino mucho más cómoda. Por la forma que tiene. Alargada, ¿no? Ancha en vez de vertical, ¿no? Y... Y eso es mucho más cómoda la Game Boy Advance que la SP. Luego la iluminación que tenía la SP es cierto, por otro lado, que no era retroiluminada, sino que la iluminación era superior a la pantalla y la emblaquecía demasiado, ¿no? Que tenía como mucho brillo, perdía mucho el color con la iluminación. Entonces, pues para mí SP sigue siendo un consolón, porque es un consolón. También es cierto que ya tenía batería, ya no iba con pilas y demás. Entonces, es increíble las cosas como son. Es increíble, pero... Game Boy Micro. Game Boy Micro. Lo siento. Y es cierto que realmente no tiene mucho sentido lo que acabo de hacer porque me diréis. Pero a ver, era muy pequeña. Para muchos era incómoda. Cierto, vale, puede ser. Perdió la retrocompatibilidad con Game Boy y Game Boy Color. Vale, es verdad. No tenía entrada para el cable Link. No se podía jugar multijugador con esta mierda de consola. Bueno, ok, vale. Pero es que es tan joídamente perfecta, de verdad. Me parece tan bonita. Me parece tan... A mí personalmente cómodo jugar con ella. Los botones son de tanta calidad. La pantalla se ve tan bien. Es verdad que es más pequeña, pero es que se ve tan bien la pantalla. Se ve tan bien. Tiene tan buena calidad. La verdad que a mí me parece una delicia de consola. Y encima es que no ocupa nada porque es puto enana. El sistema es puto enano. Entonces a mí me encanta la Game Boy Micro. Me encanta la Game Boy Micro. Me parece un sistemón, tío. Me parece un sistemón. Pero bueno, ya salió al final de vida. Ya estaba Nintendo DS ahí petándolos. Ahí va a petarlos. O sea, que bueno, pues ahí está. GameCube. GameCube. Lo único que te puedo decir de este sistema es que es uno de los mejores sistemas que han existido en la historia. Para muchos, la mejor consola de la historia. Para mí, casi también. Casi también. Una de las etapas más increíbles que fue mi adolescencia. O sea, todo mi pasado. Bueno, la pre y la adolescencia. Entonces para mí este sistema fue increíble. O sea, fue increíble. Es que estoy hablando de Smash Bros. Melee. De Eternal Darkness. Estoy hablando de Paper Mario La Puerta Milenaria. De Zelda Twilight Princess. De Zelda Wind Waker. De Mario Sunshine. Estoy hablando de Metal Gear Solid Twin Snakes. Estoy hablando de Batten Kytos. De Batten Kytos Origins. Estoy hablando de, pues yo qué sé. De un catálogo que Mario Kart da Veldas. Star Fox Assault. Star Fox Adventure. Kirby Wright. No sé, Beautiful Joe. Estoy hablando de un catálogo. Jesucristo, qué catálogo tú. Jesucristo. Resident Evil Remake. Resident Evil 4. Resident Evil 0. ¿De qué catálogo estoy hablando con Gamecube tú? ¿De qué catálogo estoy hablando? Es que no tiene sentido. F-0 GX, ¿sabes? El mejor juego de carreras de la historia para mí. F-0 GX. Es que no, es que no. Los Pokémon Colosseum y XD. Soul Calibur 2. Pues nada, tío. Es increíble. Tiempos de carga hiper reducidos. Lo bonicos que eran los minidiscs. Metroid Prime y Metroid Prime 2. Los mejores juegos de la historia. ¿Qué cojones? Uno de los mejores mandos que se han creado nunca. Ya está. Ya está. Es una consola perfecta. Para mí es una consola perfecta, Gamecube. Es perfecta. Y potencia. ¿Qué te voy a decir de potencia? Se comía la Play 2 con patatas. Pero por aquel entonces la potencia no importaba. Luego en Play 3 volvió a importar. En Play 4 importó hasta la mitad de la generación. Ahora la potencia no importa tanto. Ya sabéis. Era mi época hater de PlayStation, ¿no? Con los PlayStation, como les llamaba yo. Y claro. Claro, claro. Ahí entonces. La gente no quería admitir lo que era Gamecube. Qué época tan maravillosa. Increíble. Rogue Leader y Rebel Strike. Vale, vamos a continuar con... ¿Qué nos toca ahora? Nintendo DS. Ahí está. Yo con Nintendo DS es cierto que para mí es un sistema que me decepcionó un poquito en su época. Lo vais a entender ahora. Lo he dicho muchas veces, ¿no? Es un sistema del cual, pues obviamente viniendo de Nintendo y viniendo de Game Boy Advance, pues yo esperaba mi siguiente entrada de mis juegos favoritos. Estoy hablando de un New Super Mario Bros. que personalmente, bueno, me gusta mucho, me parece un gran juego. Pero para mí no es un juego que esté a la altura ni de un Super Mario World, ni tampoco de lo que estaba proponiendo Nintendo en las consolas de sobremesa. Y ya, ¿vale? Venimos de un Zelda que para mí es el peor Zelda de la saga. Phantom Hourless. Venimos de un Metroid que para mí es el peor Metroid de la saga. Prime Hunters. Entonces, claro. Si las sagas que más me gustaban en Nintendo me estaban decepcionando muchísimo, pues para mí esto fue un pequeño golpe. Pero claro. Pero claro. Ponte un Hotel Dusk. Un Last Window. Un Another Code. Ponte un Golden Sun. Ponte los Phoenix Wright. Ponte los Profesor Layton. Ponte, pues yo que sé, tío. Los Dragon Ball Origins. O sea, sabes, realmente un Nanostry. Realmente el catálogo fue increíble. Phantom Detective. Rhythm Heaven. Bueno, Rhythm Paradise. Ya es que, claro, te ponías a ver el Dementium. Te ponías a ver el catálogo y decías. La, 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 tú, cuidado. The world ends with you. Se te iba a la flapa directamente. Se te iba a la flapa con el catálogo de Nintendo DS. Pero claro, yo tuve esas pequeñas decepciones. Entonces, para mí nunca estuvo a la altura de Game Boy Advance. Escribe el Nauts, tú. Joder, qué jugazos. Pero sí, la realidad es que aún así me demostró también algo que es muy potente. Y es que no te necesitabas tener los mejores juegos de las mejores sagas de Nintendo. Es más, podías tener los peores juegos de las mejores sagas de Nintendo. Que aún así era un sistemón. Aún así tenía un catálogo de Aupa. Pantalla táctil, micrófono, una jugabilidad distinta, dos pantallas. Era una locura de sistema. Fue una locura de sistema. Mario 64 DS, mi juego de lanzamiento. ¡Buf! ¡Buf! No digo nada. No digo nada. Bueno, continuamos. La DS Lite, que está por aquí. La voy a dejar en buena. Porque sí que es cierto que la pantalla se ve un poquito mejor. Mejoró también. Pues Nintendo DS tuvo de lanzamiento. Algunas consolas venían con un defecto de fábrica con píxeles muertos en alguna pantalla. Y eso Nintendo DS Lite lo arregló. Pero al final es el mismo sistema, pero más ligero y ya está. O sea, simplemente se veía un poquito mejor la pantalla y fin de la historia. Entonces, pues bueno, la voy a dejar ahí porque tampoco aporta nada realmente, ¿no? Pero sin embargo... Sin embargo, ¿dónde está la DSi? Aquí. La DSi sí que la voy a poner aquí. Porque ya mejoraba el sistema. Es cierto que perdió la retrocompatibilidad con Game Boy Advance. Y eso es una putada. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Hay que tenerlo en cuenta. Pero la pantalla es la hostia. La de Nintendo DSi. Eso es una realidad. Ya traía DSiWare. Capacidad para tarjetas SD. O sea, ranueva para tarjetas SD. Ampliar la memoria. Ya traía, si no recuerdo mal, todo el tema del editor de audio también. Todo el canal de audio. Que eso era la hostia también. Tenías el Flipnote Studio. Que eso era alucinante. Y ya está. Y es que al final es un sistema que sí que aportó y que sumó. Y que aportaba cositas al concepto de Nintendo DSiWare. Entonces, pues lo voy a poner ahí. Porque es que sí. La cámara y las toterías que podías hacer con la cámara. Eso era la hostia. A mí la de Nintendo DSi yo la disfruté muchísimo. Yo la disfruté muchísimo la DSiWare. Y bueno, aquí tendríamos la DSi XL. Que a mí personalmente lo dejo aquí. Porque al final es una versión un poquito más grande. Y creo que ya, ¿no? Ya está, sí. Ahora nos tocaría la Wii. Nos tocaría la Wii. Y hay mucha gente que dirá. No, la Wii es una consola casual para niños. Y esas cosas. Y tío, lo diré siempre. Wii es uno de los sistemas más infravalorados de la historia. O sea, con el estigma que tuvo que arrastrar de la consola casual para niños. Mirad la consola casual para niños, ¿vale? Tenemos Metroid Prime 3. Tenemos Metroid Oteren. Tenemos Xenoblade. Que ahora la gente está que no caga. Pero nació aquí, ¿eh? Nació aquí. Pandora's Tower, por supuesto. Y acompañó el lanzamiento de Xenoblade como The Last Story así también. Dreams. O sea, Fragile. Farewell Dreams of the Moon. Salió en Nintendo DS. No More Heroes 1 o 2. Salió en Nintendo DS. Mad World. Salió en Nintendo DS. Opuna. Salió en Nintendo DS. Disaster Day of Crisis. O sea, Nintendo DS. Todo esto sustituirlo por Wii. Salió en Wii. Disaster Day of Crisis. Zelda Twilight Princess de lanzamiento. Zelda Skyward Sword. Cerca del final de vida del sistema. Donkey Kong Country Returns. Kirby Wish Adventure. Kirby's Wii Adventure. Que bueno, que ahora... Kirby's Return to Dream Land, ¿no? Me parece que lo llaman. O Kirby's... Ya no me acuerdo. Pero bueno, que en América se llamo distinto. Kirby Epic Jam. Another Code Art. Trauma Center Second Opinion. Trauma Center New Blood. No sé. Red Steel 2. Curse Mountain. WarioWare Smooth Moves. El catálogo de Wii fue... Bueno, ese juego súper aclamado que lo tiene la gente como el Climax de la puta historia de los videojuegos. Mario Galaxy 1 y 2. O sea, la Wii está súper infravalorada. La gente no quiere ver el catálogo que tiene. Baroque. También. Juegazo. La gente no quiere ver el catálogo que tiene la Wii. Delita con el catálogo que tuvo la Wii. Delita con el catálogo que tuvo la Wii. Poquita broma. Poquita broma. Miraos una colección de Wii y vais a decir... La Virgen. La consola para niños. La consola casual. Madre mía, qué catálogo tiene la consola. Está de mierda, ¿no? Consola súper infravalorada, tío. Súper infravalorada. Muy injustamente tratada. ¿Qué me queda? Nintendo 3DS. Sí, Nintendo 3DS. A mí el 3D es un concepto que me flipó. Lo voy a echar siempre de menos, ya os lo digo. Nintendo 3DS es un consolaco con un catálogo increíble. Pero increíble, de verdad. Solo con decir Profesor Layton vs. Fenix Wright, yo ya me quedo a gusto. Pero es que tenemos Luigi's Mansion 2. Es que Resident Evil Revelations es un juego de Nintendo 3DS. Zelda Link Between Worlds. Neatrizam Retards. Tenemos varios Profesor Layton. Tenemos, yo qué sé, tío. Varios Fenix Wright. Tenemos, no sé. Tenemos un catálogo que es ridículo el catálogo de Nintendo 3DS. Bravely Default, por ejemplo. Radiant Historia. Shin Megami Tensei tenemos para dar y vender. Tenemos un catálogo de Nintendo 3DS que no, que no, que no. Que no es normal. Que no es normal directamente. Entonces, pues. Zelda Ocarina of Time 3D. Mayor Asmars. Snake Eater. Metal Gear Solid 3. Vaya. Joder, tío. La 3DS, ¿no? O sea, para mí es un consolaco. O sea, es un consolón increíble. Street Fighter 4. Pilot Wind Resorts. Bueno, pero hay que continuar, ¿no? No podemos estancarnos en lo increíble que es Nintendo 3DS, que para mí es sencillamente brutal. Pues me voy con, ¿qué tenemos por aquí? Esto que es la 3DS XL. O sea, la normal, pero en XL. Para mí se queda aquí, porque es sencillamente pantalla grande y ya está. Tenemos la Nintendo 2DS, que la voy a poner aquí porque me parece más fea que un pie y porque encima es un sistema que restaba características al sistema original. O sea, sinceramente, el quitarle el 3D me pareció una cagada porque es algo que podías desactivar y ya está. Me pareció una cagada, pero bueno, decisiones de Nintendo. También le dieron paso y salida a las pantallas del Gamepad de Wii U, que no salía ni para atrás. Y bueno, pues ahí está. Simplemente pues un sistema que es para jugar 3DS pero sin 3D. Y que además es fea como un pie. O sea, que tampoco ahí está. Entonces luego está 2DS XL, que me gusta más. Me gusta más por la forma, la pantalla es más grande, tiene mejor calidad, los botones, los colorcitos. Salieron diseños muy guapos. Entonces, bueno, es verdad que no tiene el 3D, pero bueno, pues dentro de lo que es 2DS, esa aberración, pues la dejamos ahí. Así que continuamos con 3DS. New 3DS, perdón. Que no la pongo aquí de milagro, ya os lo digo, la pongo aquí. Pero sí que es cierto que fueron muchas cosas. Mejoraron el 3D, era más potente, se reducían al final los tiempos de carga. Tenía un catálogo exclusivo muy leve, muy escueto, pero tiene Xenoblitz, ¿sabes? Y ya está, no hay más. Y no sé, si es que tenía carcasas intercambiables, para mí, pues tiene más botones. Al final tiene ZR y ZL, además de un segundo pad, ¿vale? Para controlar la cámara en algunos juegos. Y bueno, pues para mí, la versión definitiva de Nintendo 3DS. Entonces, pues la pondría aquí muy a gusto, pero al final no deja de ser 3DS también, ¿vale? Y luego 3DS XL, New 3DS XL, que se puede quedar. ¡Ay, mira! Me he dejado la Virtual Boy aquí, no la había visto, tío. La Virtual Boy la voy a colocar aquí, no está mal. ¿Por qué? Porque es cierto que es un sistema un poquito adelantado a su tiempo. Demasiado adelantado, en el sentido de que no se estaba preparado. Tener que recurrir a dos colores, negro y rojo, hizo que la gente tuviese hackecas con 15-20 minutos de juego. Luego, el catálogo fue muy escueto, me parece unos 14 juegos aproximadamente, de los cuales se salvaban 3 o 4. Un sistema que se concibió, pues como un sistema de 32 bits, pero que sinceramente, pues no. Y que luego, si hablamos también de portabilidad, ¿no? Porque Nintendo quería que fuese como portátil y demás, de ahí el trípode y el mandito conectaba a esto. Y se podía jugar portátil, pero sinceramente era un armatoste como para estarte llevando eso por ahí. Entonces, bueno, pues un sistema que fracasó y salió en Europa. Me encantaría tenerlo por colección, sinceramente no lo tengo, pero pues obviamente está difícil de conseguir. Wii U, la consola más maltratada de la historia, y ya está. La consola más maltratada, yo tampoco diría mucho más. Todo lo que salía de Wii U en aquel momento era para reírse, era una puta mierda, no se le prestaba atención, era para martirizar y ya está. Era el saco de boxeo de la prensa, era el saco de boxeo de la gente, la gente no hablaba de Nintendo y cuando lo hacía era para meterse con ella. Y sinceramente, todo lo que salió en Wii U, prácticamente todo su catálogo, es que el mejor juego de la historia. Es de Wii U. La gente nunca le dará el mérito, pero Breath of the Wild es de Wii U. Ni más ni menos. Tienes un Super Mario 3D World, tienes un Wonderful 101, tienes un Star Fox Zero, tienes un Paper Mario Color Splash, tienes Project 05, tienes un Bayonetta 2, tienes un Smash Bros. 4, tienes... Es que tienes un catálogo que todo lo que tocas es puto oro directamente. Tienes un Pikmin 3, tienes un Donkey Kong Country Tropical Freeze, mejor juego de... Para mí, de plataformas 2D de los últimos 25 años, tienes el juego más vendido de Nintendo Switch, Mario Kart 8, lo tienes, es de Wii U. Es que es así, es que es una obra maestra la consola. Las opciones jugables que tenía, las posibilidades que te daba, estaban muy por encima de cualquier cosa que existiese en el mercado. Un Gamepad que tenía pantalla, que era táctil, que tenía todos los botones necesarios y más, que tenía giroscopio, que tenía acelerómetro, que tenía altavoces, que tenía cámara, que tenía micrófono. Podrías hacer de todo con ese Gamepad. De todo. De todo. O sea, en fin. Injusticias de la vida, ya lo sabéis todos. Y vamos con Nintendo Switch. Pues ya está, probablemente la revolución absoluta. Sistema híbrido, portátil y sobremesa, dos en uno. La unión perfecta. Sistema que tiene Joy-Cons, que es un concepto que me sigue volando la cabeza. Dio, que sí, los Joy-Cons son regular, sí, pero el concepto me sigue volando la cabeza. Dos mandos que se unen, que pueden conformar uno, pueden ser dos independientes, lo que tú quieras. La maniobrabilidad que te deja este sistema, poder jugar en la pantalla, en un televisor, en lo que quieras, sigue siendo increíble. Tiene uno de los mejores catálogos, si no el mejor, que ha tenido Nintendo en toda su historia. El catálogo de Nintendo Switch, ¿qué te voy a decir? El catálogo lo conocéis todos ya, más que de sobra. El otro día subí la colección. El catálogo de Nintendo Switch es ridículo. Es el catálogo más amplio que ha tenido nunca Nintendo en un sistema suyo. El más amplio de su historia. Lleno de calidad por todos los lados. Pues eso. Luego tenemos la Nintendo Switch Lite, que me pasa un poco como la 2DS. Me parece muy bonita la Lite. Me parece un gran sistema. Me parece un sistema que merece la pena. Pero, al final, pierde una de las cosas más importantes de la esencia de Nintendo Switch por el camino, como es la portabilidad, la hibridez, ¿no? Con solo portátil. Sigue siendo un consolón, sigue siendo Nintendo Switch, pero bueno, pues ahí está. Y Nintendo Switch OLED, pues la dejaría ahí. Me parece muy buena, sencillamente porque implementa bastantes mejoras. Implementa bastantes mejoras respecto a la Switch original. Más capacidad interna, una pantalla que mejora muchísimo, un sonido mucho mejor. En general, un diseño mejor planteado, un dock que tiene ya entrada para Ethernet. Tienes también una pestaña en la consola que está mucho mejor ideada que la pestañita que tenía Switch. Bueno, cosas, muchas mejoras por muchos sitios. Entonces, pues al final, la versión definitiva, al menos a día de hoy, de lo que es Nintendo Switch. Y este sería un poco mi tier list de Nintendo, que como digo, este vídeo en un primer momento iba a ser muy distinto, pero qué injusto hubiese sido, de verdad, ordenar las consolas de sobremesa de Nintendo de peor a mejor y empezando a hablar por la NES como la peor porque, a ver, no, ¿sabes? No es justo, entonces, dicho, pues bueno, pues va a ser mucho más justo esto. Así que ahí tenéis. Esta sería mi tier list. La verdad es que Nintendo, en cuanto a esto, no falla nunca. No falla. Entonces, estoy, no sé, maravilloso. ¿Qué voy a deciros? Me gustaría saber las vuestras. ¿Qué cojones? Me gustaría conocer vuestras consolas favoritas de Nintendo. ¿Cuáles son para vosotros las mejores, las peores? Ahí ya, pues me contáis si queréis vuestras experiencias y demás, que sabéis que a mí me encanta leer los comentarios. Así que, gente, no me enrollo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. ¡Adiós! Un abrazo y hasta la vista.